Hola que tal chicas y chicos, bueno como veis llevo todo el rostro hecho y lo que vamos a estar probando son estas dos cositas esta paletita que la compramos ya hace tiempo pero la tenía guardadita, es la de mates y esta que es del último haul de primar, que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba y en la cajita de información y es un paquetito de estos de 5 brochas por 5 euros si os interesa, quedaos a verlo bueno como podéis ver, vienen sus 5 brochitas con el tubito para poderlas guardar me parece muy interesante para llevar de viaje porque aquí van bien guardaditas, no se te rompen, no se te descachuflan, no se te deforman y creo que de estas 5 hay una buena selección de cortes mirad creo que está bien para la parte inferior de las pestañas lagrimar, posicionar y difuminar creo que está bastante correcto voy a estar gastando esta paletita como os he dicho es esta de aquí, es la Promats creo que se llama Basic Matters me he equivocado para variar bueno voy a con esta mismo, así más sueltecita voy a poner una base en todo el párpado y voy a poner este amarillito de aquí vamos a ver no tiene nombres, así que son algo polvositas pero bueno eso ya lo sabíamos todas estas son bastante polvositas pero suelen trabajar muy muy bien como ya os dije anteriormente esto es versión viaje totalmente ¿vale? o sea a mí mirad como pequeñito es para mi ojo pero bueno me parecen bastante correctas bueno vamos allá voy a utilizar esta un pelín más grande para hacerla atrás yo digo que no vamos a tardar la vida y voy a gastar este verdoso de aquí para hacer la transición vamos allá vamos a hacer un look muy muy natural nada exagerado ya sabéis que aquí nos gustan las cosas ponibles voy a utilizar el mismo del verde voy a utilizar el marroncito que hay justo debajo este de aquí uuuh este pequeñito como veis así es tipo una lengüita de gato más planita voy a gastar el negro que hay aquí en esta paletita voy a hacer un delineado a ras de pestañas voy a poner con este que no he gastado todavía que es así en puntita y voy a poner este color más clarito para ponerlo en el centro aquí en el lagrimán es mate pero da muchísima muchísima luz porque es bastante clarito difuminamos aquí un poquito el corte vamos a difuminar con este que tenía el marroncito así integrarlo mejor me gusta muchísimo voy a hacer la línea inferior de las pestañas con este también con el negro aquí en el extremo nada más también un poquito del verdecito y el marroncito voy a hacer el resto de la línea inferior de las pestañas me encanta como ha quedado voy a difuminar un poquito con este aquí arriba voy a estar poniendo esta mascarita de revolución que ya sabéis que me gustó muchísimo vamos allá esta máscara de pestañas deja unos pestañones yo flipo en colores y de labial me voy a estar poniendo este que ya lo habéis visto es el 130 de Maybelline que os gustó muchísimo la última vez que me la puse es precioso lo bueno de este aplicador es que puede ser súper 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 precisa me gusta me gusta muchísimo bueno este sería el look acabado y ahora vamos con las conclusiones bueno mi opinión sobre estas brochitas y esta paleta me parecen ideales para ir de viaje pero ideales y en mi caso al tener el párpado tan grandote al tener el espacio tan grande estas me vienen súper bien para ser muy precisa porque me pasa muchas veces con las otras que en el extremo no soy precisa para nada y con estas me ha sido muy 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 fácil y difumina súper bien no sé si también ha ayudado esta paletita pero me gusta mucho el look que han dejado pero mucho mucho así que por 5 euritos yo creo que valen mucho la pena ya os digo yo iré poquito a poquito comprando alguna que ahora del primark iré probando el resto a ver que tal ya sabéis que tengo un par más y me gustaron mucho y que tengan este tubito para guardarlas y de viaje me parece una idea estupenda esta paleta comprarla creo que no defrauda para nada son súper sedosas las sombras tiene una pigmentación brutal ya lo habéis visto son todo mates con una paleta toda de mates puedes hacer infinidad de looks porque aquí hay infinidad de luz para poder hacer sin embargo una toda de brillitos no así que yo esta la recomiendo mucho y sobre todo si tenéis más que tengan así brillitos esta es una complementaria total bueno más bien la otra es una complementaria de esta porque esta la puedes gastar por si sola bueno espero que os haya gustado esta reseñita si es así ya sabéis darle un like suscribiros por aquí abajo que es gratis y a mi me ayudáis muchísimo a crecer en youtube y me hace muchísima ilusión darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao